Bueno, yo hice el random y cuando apretas el botón acá te aparece el producto. Pero la duda que yo tengo es acá en el index, en la home page, este es el nav que se ve en la home page, que tiene los distintos productos. Y yo para hacer el random hice una variable con los nombres de cada producto. No saqué los productos desde la home page, esa era la duda que tenía. No sé si está mal o bien. No, está bien. Ah, listo. Si lo querés hacer sacándolo de ahí, con lo que vimos es bastante fácil. Tendrías que ir y buscar el nav y adentro recorrerlo y sacar todos los títulos. Papá está bueno como ejercicio, de vuelta. Te está funcionando, queda, pero si querés hacerlo como ejercicio está bueno. Me parece que es algo que te puede servir. Lo intento. Y acá en el random hice, bueno, tres funciones, pero lo hice con matflor, no sé. Perfecto. Matrandom no lo entendía. Y otra duda, acá yo tengo la primera función que es genera el random. Y yo, en matrandom, te dice que pongas asterisco max. ¿El asterisco? Lo tengo que export. ¿Eso lo entendiste de lo que está haciendo? Sí, está como está recorriendo los productos. No. No. Ahí lo que está haciendo. Dale, Lucil, dale, Javi. Dale, justo iba a comer. Dale. Matrandom hace, te da un número random entre 0 y 1. Nunca 1. 0,999999. Sí. ¿Bien? Igual te está diciendo, a ese número, multiplicalo por productos.len, o sea, por la cantidad de productos que tenés ahí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, por 7. Entonces, te va a dar un número entre 0 y 7. Y 7. Y me va a devolver la ubicación de 1, pero me va a devolver el número, me devuelve lo que está en esa ubicación. Que sería este, la segunda función. ¿Ese ahí abajo sí haces eso? No, eso ahí abajo sí, pero fíjate, lo que haces en el primero, general random, en esa función. Sí. Vos estás haciendo matrandom. Supongamos, matrandom te devuelve 0,3. Lo multiplicás por productos.len. Productos.len es la cantidad de productos que tenés en el array de productos. Vas a la línea 3 y contás 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿no? Sí, sí. Entonces, sería 0,3 por 7. 0,3 por 7, ¿qué número te da? 7,3. 21 te da. Ah, 0,3, claro. Sí, sí, 21. 2,1, en realidad, perdón. ¿No? 0,3. Sí, 2,1, 2,1. 2,1. Entonces, haces flor de 2,1. Flor de 2,1 es la parte entera de 2,1. ¿Cuál es la parte entera de 2,1? 2. 2. Entonces, te devuelve 2. Ah. Entonces, después viene acá, viene a la línea 15, se llama esa función. Esa función que tenés ahí adentro, entre los corchetes, devolvió un 2. Entonces, va a ir a productos, sub 2. Productos, sub 2 es procesadores, es 0. A ese almacenamiento es 1. Mothers es 2. 2 se va a devolver mother. Entonces, devolvió mother. Y otra cosa que no había entendido, que es lo que me costó y, bueno, me terminó ayudando Rosario, que lo sacó ella. Acá adentro yo puse productos.len, que saque la longitud de productos, ¿verdad? Sí. Y acá arriba lo tuve que volver a poner. Yo ponía max acá y no me funcionaba el random. Claro, pero max, ¿qué es? El máximo. Claro, pero ese max no tiene nada, ¿no? No tiene nada, no tiene nada. Claro, ahí está. Y Rosario me dijo, a ver, probá con un producto acá arriba y funcionó. Y yo es lo que no entendía, porque lo tenés que repetir acá y acá. Poné lo mismo. Y porque vos deberías, claro, o sea, max no existe. Max es none. En none es not a number. Cuando vos inicializás una variable en Javascript y no pones el useStrict en la arriba del todo, en la línea 1, si no pones eso y pones max, no te va a decir nada en la consola. Te va a decir, va a multiplicar ahí por none, por not a number, y te va a terminar devolviendo cualquier fruta. Claro. Ah, está perfecto. Entonces, cuando vos pones max y pones useStrict, en teoría te va a tirar una rara en la consola que dice, esta variable no existe. Max. Vos, ¿cómo podrías hacer para usar max? Crear la variable max y ponerle productos.length y ahí sí la meto acá dentro. Ahí usas siempre max. Claro. Y para sacar. Igual hay una cosa que está mal ahí. Fíjate, vos estás llamando a generar random, línea 15. Sí. Y le estás pasando un parámetro. Un parámetro. ¿Y recibe parámetros esa función? No. Entonces, ¿por qué le pasas un parámetro? La verdad, no sé. Porque así funciona. No, no lo estás usando. Si vos ahí en, ahí pones max, pones max. Ahí. Escribí la palabra emax. Y cambia productos.length por max. No, no hay. No hay. Ahí está pasándolo bien. Es el parámetro. Es el parámetro de los dos ahí. Max. Ahí va a andar. Mirá vos. Mucha madre. Bueno, ¿lo entendiste? Porque acá me pongo la gorra del profe. Ahora estamos en consulta. Está perfecto. No quiero que les hagan miedo para no preguntar nada. Perfecto. En la defensa, tienen que entender lo que escribieron. Bueno. Y si yo te digo, como te dijo Nacho, ¿por qué lo pusiste ahí? Y vos dijiste, no sé. Bueno. Pregunten. No quiero que les hagan miedo ahora y digan, no pregunto. No. Ahora pregunten. Pero entiendan lo que hacen. Otra duda que recién me dijo Nacho, que para tomar los productos desde acá, desde la homepage, habría, hay que entrar al nav y recorrer al nav o recorrer cada LI. Claro, vos, fíjate, ¿qué es lo que miremos del lado derecho? Línea 3. Tienes un array de productos. Todos esos productos están adentro de un array. En el lado izquierdo, ¿adentro de qué están todos esos productos? Del nav. Del nav. Entonces, si vos vas a hacer document get element nav, o le pones una idea al nav o lo que quieras, ¿no? Sí, sí. O tenés atrás class nav o lo que sea, eso te va a traer el nav. Vos ahí adentro podés sacar de alguna forma todos los LI que tiene. Se podría hacer recorriendo algo en un form. Claro. Pero vos deberías traer todos los LI que están adentro del nav. No te voy a decir la solución, te voy a decir que lo piense. No, oye. Vos tenés que traer con un selector de CSS todos los LI que están adentro de ese nav. Eso te va a traer un array de LI. Y a ese LI le tenés que sacar el HTML que tiene adentro. Porque a vos no te importa todos los elementos, ¿no? Pero adentro del LI, fíjate, ¿qué hay adentro del LI? Hay un HRF. Sí. O sea, vas a tener que ir a un nivel más adentro. Vos vas a sacar todos los LI que están adentro del nav. Eso es un arreglo de anchors, de HRF, de A, ¿no? Sí. Y a cada uno de esos, en vez de usarlos directamente, vas a tener que hacerle .innerHTML. Claro. Que te va a dar procesadores, por ejemplo, o almacenamiento. Listo. Lo voy a poner en práctica eso. A ver si sale y queda más bonito el Javascript. Bueno, yo ya no tengo preguntas. Era eso nomás. Fíjate en el Javascript. Me pareció así como... Sí, sí, sí. Me pareció pasar de que en un momento no te mostró nada. Cuando ponés generar. ¿Viste que no te mostró nada en un momento? A ver. Al principio, ni bien entrás a la página, no. Ah, sí, sí. Ok, listo. Nada. ¿Está mal eso? No, no, no digo nada. Pensé que era otro error. No, puede ser que lo que había pensado que podía ser que este vaya de índice. Sí, sí, sí. Listo. Yo ya no tengo más consultas. Buenísimo. Gracias por la respuesta. Hola, Leán. Estás muteado, así que no te escucho. Estás muteado. Seguís muteado. Capacá nos está puteando el muteado. ¿Tenés un micrófonito por ahí abajo? ¿Te la admití? Abajo tenés un micrófonito. Ah, perdón. Ahora sí. Ahí está. Pensé que tenía la pantalla. ¿Me ves? Sí, ahí te vemos y te escuchamos. Bueno, ¿cómo les va? Bien, ¿todo bien vos? Bien, acá. Volviendo a las pistas. Estás tratando de volver a las pistas, sí, tratando de ponerme a ritmo, cuesta un poco. Pero bueno, acá estamos. Joya. Ahora, después de las consultas, Leán, charlamos. ¿Vale? Dale, dale. Joya. Rosario, Juani, Agus, Ariel, ¿alguno tiene consultas? Ok, vos tenés, Ariel. Mete el micrófono, Ariel, dale. No le ande el micrófono. Estamos en la recontra B. Estamos en la B. Estoy pobre, pobre, padre. ¿Te prestaron la compu de la facu, Ariel? La estoy seteando ahora. Ah, buenísimo. Lo que podés hacer, te conectás con el celu y hablas por el celu. Podés estar conectado por dos lados distintos. Hablas por el celu y compartís por la compu. Si querés compartir algo, lo sé. Si querés compartir, porque estoy suponiendo. Truquito. Si querés, Leán, muteate, así no... Dale. ¿El resto? ¿Te esperamos, Ariel? Rosario, Juani, Agus. Oh, tiene una piedra este chico. Yo en el Java hice... Javascript. Sí, en el Javascript. Dice que cliquearan, por ejemplo, si querían saber el random de una receta dulce, una receta salada. Cuando yo en el Java pongo, para saber cuál de los dos cliquió, usé una forma que ahí les voy a pasar. Quiero saber si eso que usé está bien. O sea, yo busqué... A ver. ¿Qué les puedo pasar? ¿Está subido al quizá? Eh, sí. Buenísimo. Rotary. Eso que dice document.formulario-random, que es como se llama lo que yo hice el formulario. O sea, la parte de los clics. Check, que check se llama... Sí, lo que... ¿Te compartís, Nacho, o alguien? Sí, te puedo compartir yo. O lo tenés ahí. Ahí se llama el... Sí, sí, no comparto yo. Dale, compartí vos, te decimos. Así ven todos. Ahí, ¿se ve? Ahí viene. Sí. Acá, esta parte de acá. Yo hice el if para que me retorne true si estaba cliqueado o false, si no. O sea, sin... Si no está cliqueado no va a retornar nada. Pero esta línea... Esta línea. Yo lo hice con esta línea para saber si estaba cliqueado o no. Ok, eso puede ser que sea así, podemos verlo en el HTML. Pero pensemos un poco primero de la función esa. Ok. ¿Qué te va a devolver esa función? Si está cliqueado true y si no está cliqueado nada. ¿Estás segura? Yo la pensé así. Fíjate, mirá. Vamos a pensar. Línea 11. Si vamos a buscar un check y está chequeado y es true, entro al if. Claro. Si no, salgo del if. ¿Y adentro del if qué hay? Nada, tendría que armar una variable que sea... Que esté afuera, que sea false y adentro le cambiaría a true. Claro, en realidad vos podrías agarrar y... ¿Dónde estás usando el click salado? Estás usando a más de abajo. Click salado o click dulce. Sí. Está en la línea 37, en la línea 45. Sí. Vos, cualquiera de esas dos funciones, click dulce y click salado. Sí. Son iguales, iguales. Fíjate que estás buscando... Sí, sí, son iguales. Entonces, y las dos siempre te van a devolver true. Porque por más que sea true o false, el último return es la última línea de la función. Entonces, va a entrar, va a ejecutar la línea 11 o la línea 17, no importa, la va a ejecutar. Sí. Si es true o false, no importa, siempre va a retornar true. Porque la última línea que dice return es true. Es true. Entonces, vamos a hacer una cosa. O sea, vamos a mirar primero tu HTML, mostrarnos el formulario random. Lo hice acá, abajo. Bien. Y ahí tenés dos. Acá. Un radio button. Sí, dos. Dos. Que uno se llama, es un input de ID receta salada y el otro receta dulce. Sí. ¿No? Sí, sí. En lugar de ir y mirar, fíjate, ahora vayamos un cachito al JavaScript. ¿Podés ponerlo de un lado al otro? Así es más fácil. Sí. Es lo que usted hace, como lo hacía recién. Sí. Ahí voy. Acá. Ahí está. Ahí. Sí. De este lado ponemos el JavaScript. Ah, que es a la mina. Qué genial. Yo le digo a Nina, a Nina es mi hija. Cuando me equivoco digo que es a la mina. Ahí está. Bien. Fíjate. Línea 11. Estás yendo al document, al document, sí, document, punto, formulario random, punto, check1, punto, check. Fíjate que check1, en realidad, se llaman los dos. No sabés cuál es cuál. No. No. Entonces, ¿cómo sabés cuál es cuál? Cambiándole el check o por el ID. Por el ID, porque el name tiene que ser el mismo, para que sea un radio button y se comporte como un radio button. Ah, sí. Creo que es el name. Para que sea solo si clique uno a la vez. Creo que sí, el name o el ID, no me acuerdo. Javi, ¿vos te acordás eso? ¿Cómo funciona? Porque ahora. No me acuerdo, siempre me mezcló también. Bien. Si no, abrite el HTML y lo probamos. Abrilo en el browser, en el navegador. Sí, lo tengo acá. Buenísimo. A ver, hacele clic. Sí, cliqueo uno, sale este. Bien, entonces, perfecto. Y si cliqueo el otro, pasa que quedan los dos. Está perfecto, no, pero fíjate que funciona así, que vos cuando haces clic, se descliquea el otro. Eso por el mismo nombre. Es por el nombre. Entonces, estamos perfectos. Vamos al, como dijiste vos, ¿cómo lo identificás? Por el ID. Claro. Entonces, ¿qué harías? En clic salado o clic dulce, vos podrías buscar ese input y preguntar si ese input está chequeado. ¿Cómo buscas un input con JavaScript? Con el ID. Claro. Get element by ID, ¿no? Claro. Entonces, vamos a ver. Ah, lo tendría que poner en vez de cheque uno, get element by ID. Ahí harías. Document punto get element by ID, en la línea 11, por ejemplo. Sí. ¿Cuál buscarías ahí? El ID, receta de salada. Perfecto. Entonces, document punto get element by ID, receta de salada. Hámoslo. Hámoslo, sí, sí. Acá saco el cheque. Ahí saca, borra hasta ahí y antes también. Es document punto get element by ID. Claro, que yo lo tenía acá arriba. Bien. Ah, entonces lo tenés ahí, receta de salada. Sí, lo tengo acá. Perfecto. Entonces, sería recetas. Ahí voy a ver. Punto check. Sí. Eso, directamente podés decir, si hizo clic salado, podés hacer return de ese valor. Porque check adentro va a tener true o false. Entonces, en lugar de hacer un if y hacer un return true después, o return false, puntos, podés hacer directamente return recetas punto check. Acá directamente, claro, porque va a tener un true. O un false adentro. Ok. O sea que acá tendría que hacer, sacar el if y dejar recetas punto check. Return recetas punto check sería eso. Ah, sí. Sin nada, claro, ahí. Sin nada. Así. Ahí, y ahí, return recetas punto check. ¿Se entiende de por qué? Sí, claro, retorna el true. Si está chequeado, ya va a retornar true. Ah, y si no te va a dar un false. Y si no te va a dar un false. Sí, 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 está bien. Checked, ahí como estaba puesto en la fuga. Sí, ahí. Y el otro, el recetas dulce. Lo mismo. Sí, pero con. Recetas. Con recetas. Sí, no, igual está, lo tenía que cambiar porque eso lo había hecho, hice varias pruebas y justo quedó así, bueno, no tuve tiempo para cambiarlo, pero tengo que cambiar todas esas variables. Perfecto. Pero sería recetas punto. Sí. Lo que puedes hacer es, hagamos una cosa, vamos a probarlo en el browser si funciona. Yo tengo una pregunta sobre eso. ¿Por qué pone solamente el retorno en recetas punto check y va a retornar true o false? Si no tiene nada contra qué compararlo para decir si es true o false. Porque ya el HTML te dice. ¿Está chequeado o no? Claro, check es una variable, true o false. Ah, claro, sí. Sí, sí, ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí anda. Le tiré un F5 y anda. Bien. Lo que podés hacer, bueno. Es hacer una sola función. Es en realidad vos, digamos, no sé si tiene sentido o no tiene sentido esa función, ¿no? Porque fíjate que es una sola línea. Sí, no tiene sentido en realidad. Podría meterlo dentro de una variable y ya está. Y preguntar con una variable. Podrías ir y usarlo en la línea, por ejemplo, en la línea 33. Acá, directamente poner esto. Claro, ahí pondrías recetas punto check. Sí. Igual true. Y el igual true, ¿tiene sentido o no tiene sentido? Tío, ¿qué piensan? Y para mí sí, porque si no, no te va a mostrar nada. No va a ingresar nunca. No, no, que no le doy una condición. Porque si no, ¿qué condición le podría poner? Si el check es true o false. Sí. ¿Tengo que compararlo contra algo o ya sabe si es verdadero o falso? ¿No? No, ya sabe si es verdadero o falso. Entonces, ¿por qué lo voy a comparar contra true o contra false? Si yo le digo if eso, ya sabe si es true o false. Entonces no tengo que compararlo, ¿se entiende? Cuando ustedes tienen variables de tipo booleanas, no necesitan poner comparaciones. Sí necesitan poner comparaciones cuando es un string. Porque, no sé, Nacho, string Nacho, es true o false. Si lo ponen en JavaScript, le va a decir true porque tiene contenido. Entonces dice, ya está, es true. JavaScript hace un montón de cosas mágicas. Pero si yo quiero compararlo contra Nacho, hago comillas Nacho, igual a, comillas Nacho, eso es true o igual a Javi, false. ¿No? Cuando una variable es booleana, no la tengo que comparar contra nada. Directamente la uso. Ahí lo que está diciendo Nacho es una mejora de código. Si vos lo escribís ahora y pones eso, te va a andar. Y está bien. Claro, yo lo había pensado. Es como, bueno, si está cliqueado me va a dar true. Entonces, si es true, yo quiero que me haga esto. Hagamos el pasito ese, poné el recetas.click, cheque. Soy bastante lenta. Control-C, control-V, por favor. No. Es el principio de la programación. Yo siempre me manejo así. Aparte, como se me rompió mi compu y ahora me estoy manejando con otro compu que no es mía y otro teclado, ya está. Me manejo así. No control-C, control-V, no se puede avanzar, sino no. Me duelen los ojos. Te quedó mal la llave en el otro. Ahora la acomodo. Ahí y en este me quedó, me faltó esta. Ahí estamos. Ahí lo que dice Nacho es, si ustedes hacen un if true, escriben if true, entra siempre. ¿Verdad? Sí. Bueno, estás haciendo lo mismo ahí. A ver. Entendés, si eso tiene true, entra. Ahí está, sí. Claro, está bien. Yo lo había pensado así. Está perfecto, eh, la de... Están aprendiendo. Ahí fijate que ya, te sacaste de encima dos funciones. Te complicó todo menos. El código es más chico, es más legible. Listo. Bueno. Yo de esa duda tenía. Sí, Rosario, me parece que no refrescaste la página por las dudas. Sí, la refresqué, le tiré un F5. Sí, sí, sí. Buenísimo. Estaba metido en la magia de HagaScript. Son cosas por ahí, ¿cómo es? Por ahí nosotros vamos pensando un poco más adelante porque ya lo hacemos todos los días. Y ya, o sea, nosotros hacíamos, esas cosas las hacíamos. No es que nacimos sabiendo, ¿no? Lo del if igual igual true o cosas por el estilo. Pero son cosas que por ahí, si no te las dicen, nunca te vas a dar cuenta. En cambio, si te las dicen, después decís, ah, tengo una variable booleana. No necesito compararla contra un true, contra un false. Ahora uso if, esa variable y ya está. No, no piensen que nosotros nunca hicimos eso, ¿eh? Ah, no, no. Lo hemos hecho varias veces. Me gustaría ver el proyecto de tinta fresca, Nacho, de vuelta. Para mí fue un dolor de cabeza hasta que logré entender cómo comunicarme con HTML. Me costó, me costó. Estuve como una semana pensándolo. Cómo ingresar al ID, cómo devolverlo ya modificado desde Java con el inner HTML. Pero bueno. Culo silla y... Ahí sí. No hay bueno. No hay bueno. Ahí tiró a Ariel a la parrilla. Ariel tiene dudas de lo de random. No sé, Javi Dottori te respondió. ¿Qué es lo que debería hacer? ¿Debería generar un personaje aleatorio para que el usuario tenga una...? No, Javi Dottori te respondió. Está volando, Javi Dottori. Te respondió porque está pensando que mandaste a tu DAI, pero lo mandaste a tu par. Olvidate lo que dijo Javi Dottori, que puso CAPTCHA, CAPTCHA, mala palabra. Ah, humo. Humo, no importa. Eso no pasa nada. Lo que tenés que hacer es, si viste recién lo que hicimos con Lucas y con Ro, lo que ellos hicieron fue un random, en el último caso, en el caso de Ro, era un random de recetas dulces o saladas. Entonces, vos vas a tener una lista de personajes, de chinitos, y cuando apretás un botón o haces clic en algún lugar, con lo que vos quieras, eso te tiene que poner aleatoriamente el nombre de un personaje en el HTML. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se entiende eso, Ari? Ponía un, así, un... Entiendo. Perfecto. Tratá de hacerlo y tratá de entenderlo de vuelta, como dijo Javi. Y, bueno, a ver, yo sé que ustedes son toda gente inteligente. Puedes ir felizmente a cualquier lugar de internet o a los repositorios de tus compañeros, copiar, pegar, va a andar. Te lo aviso, por si no te viste cuenta, va a andar. Ahora, cuando yo te pregunte, quiero que me respondas correctamente y que entiendas lo que estás haciendo. ¿No? ¿No? Podés inspirarte, como todos los días me inspiro yo en internet, pero trato de entenderlo. Bien, buenísimo. Si Google te ayudó, mejor. Tratá de que Google te ayude y no el repositorio de tu compañero. Bien, joya. Cualquier cosa, manda mail a tu par y pone arriba, esto es una consulta para tu par. Javi de Tori, no respondas, por favor. Gracias. Y seguís abajo. Se mezcló con otros mails. Estaba cebado respondiendo cosas y respondió. Sí. Hay mucha gente todavía. Sí. Muchísima. A ver, voy a buscar el tuyo y te respondo. Agus, ¿alguna duda? Juani. Sí, yo tengo un par de dudas. Vale. Antes de que entre vos, Nacho, Javi le respondió al otro chico el tema de responsive, ¿viste? Sí. Y a mí me pasó al revés. Yo arranqué por una resolución de celular chiquita, tipo, ¿cómo es que se dice? Un celular así de 300. Uno que me decían. Claro, sí. 280 segmentos. No, no sé. Sí, un celular. Bien. Y al final, no sé, como que lo que respondieron a cosas, que lo de responsive no entraba. Yo como ve que habían tirado. O sea, no te vamos a corregir fino, fino. Si está, está. O sea, de vuelta. No vamos a corregir fino, 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 responsive, porque si no, la mayoría no va a aprobar. Porque en la segunda entrega, claro, esa ahí está. En la segunda entrega, sí. Porque bootstrap hace toda la magia responsive automáticamente, o más o menos lo maneja. No es que lo maneja muy bien, pero lo maneja. Entonces, vos solamente tenés que hacerlo, andar. Nada más. Y que se vea. Está bien. Pero, bueno, y la pregunta, entonces, te hago otra pregunta. Yo arranqué por esa resolución, ¿viste? Y pensaba hacer como los media queries para arriba. ¿Hace falta que los haga para...? ¿O puedo entregar así como tengo para el celular? ¿Los querés mostrar? Sí. 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 Una pregunta, ¿qué sería lo del responsive? Porque es como para adaptarse a distintos tamaños de pantalla. Eso mismo. Pero no es lo mismo hacerlo. O sea, yo hice todo en CSS, hice todo con porcentaje. Y lo conecté desde la Netboot, lo conecté por HDMI al televisor de casa. Que tiene 50 pulgadas. Y se adaptó perfecto. ¿Sería eso? O sea, al revés, abrí tu página en el celular. O achicá la pantalla del Chrome. También. Se va achicando todo. Claro. El tema es que es que lo de... Pero capaz que tu página puede ser muy sencilla, Luguitas. Pero lo que pasa cuando vos hacés ese responsive en serio, vos tratás de ocultar cosas o mostrar cosas o poner cosas en distintos lugares, que eso sería el... Más allá de que se vea bien en todos los celulares, en todas las pantallas, seguramente si vos, cuando lo viste en tu tele, seguramente se veía así, tipo, el contenido era una línea, el contenido de la pantalla, de tu página. En 50 pulgadas. ¿O no? O tenías, no sé, el navbar, tenías una palabra cada 10 centímetros. Y sí. O sea, se alargaba la distancia entre palabra y palabra en el nav. Claro, bueno, eso no debería pasar en una página con responsive bien hechos, ¿no? Se debería ver bien, como vos la ves en la compu, se debería ver en el celu o en la tele, pero, por ejemplo, en el celu, cuando vos entrás, probá a entrar, no sé, a cualquier diario. Sí, sí. Vos entrás y ves en la compu, ves, tipo, varias noticias una a la otra, alguna noticia más grande, otra más chiquita. Cuando la ves en el celu, no lo ves en ese formato de tres noticias. Ves una noticia abajo de la otra. Sí. Incluso hay diarios que hay noticias que directamente las ocultan. Esta noticia no es para acoso, puma, oculto, pongo solamente algunas importantes. Y después, entonces, eso es lo que hace la magia del responsive que en la clase de bootstrap, con Javi estamos pensando en hacer un videíto más, mostrar un poco más, pero está un poco explicado cómo hacer eso. Ah, ahí me quedó más claro. Lo que vamos a hacer en la segunda entrega, para que les quede bien claro, es toda la parte de manejo del backend, vamos a hacerlo con bootstrap. Entonces, toda esa parte que va a ser donde ustedes van a, no sé, por ejemplo, en el caso de Rob, en lo de las recetas, van a hacer la pantallita de login para conectarse, para entrar a un lugar, para, por ejemplo, agregar una receta, borrar una receta. Todo eso lo van a hacer en bootstrap. Y eso es lo que con Javi vamos a ver, bueno, ahora abrilo en tal resolución, ahora abrilo en tal resolución y vamos a ver que se vea bien. Claro, sí, se entiende. Bien. Joya. No sé si se alcanza a ver, le pongo zoom o algo. No, no está bien, se ve bien. Eso sí. Joya, y si ahora la ponés en 1024, poné. Se ve igual todo estirado. Claro. Pero usé flex solamente por ahora. Buena. Buena. Sí, o sea, a ver, si lo vas a hacer después para poner en producción, darse a alguien, hacelo, pero no es que te vamos a mirar que funcione en cualquier resolución. Así como la tenés lista, para la entrega está lista. Listo. Al menos lo que vimos de cosas, ¿no? Sí, sí. Bueno, buenísimo. Porque si no, iba a tener que hacer muchas, muchas queries de cosas. Debe ser un gran error. Está bien, igual. Vos arrancaste el mobile first con penetrado. Con penetrado, así es la actitud. Está bien, está bien. Sí, sí. Me pasó de arrancar muchas veces al revés y se me hace más difícil ir para el otro lado. Pero bueno, después, otra pregunta. Sí. En la planilla yo había anotado que tenía servicios, ¿sí? Sí. Bueno, lo tenía como un HTML de servicios, en el nav servicios. Medio que lo cambié por eventos a servicio. Bien. ¿Sí? Eso era una cosa. Y después el otro que yo te había dicho el otro día lo de las tablas, que eso me preocupa un poco más. Por ejemplo, acá, este es el menú a donde yo pensaba usar las tablas, ¿viste? Bien. Pero si voy acá al HTML, en la página de los menús, me parece como que está, ¿viste como te decía? Como que está medio mal usada la tabla, por así decirlo. Bien, sí. No sé, si ven que es necesario que haga alguna alternativa o no sé. Y así como está usada, sí está medio mal, ponele, porque está para ubicar cosas, me parece. Sí. El tema es, no sé, no sé qué otro lugar se puso una tabla. Y puedo inventar algo, hacer otro HTML, inventar algo y por ahí la justifico un poco más. Bueno. Dale. Algo más tipo que, no sé. Estaba pensando hacer como, en la parte de eventos, como algo como las, como los salones, tipo cuántos, no sé, que haya tres salones y que uno tenga tal capacidad y tal tipo de evento. Sí, como las características de cada uno, sí, está bueno. Sí, dale. Genial, andá a la planillita y cámbialo. Pone que servicios se llaman eventos. Listo, era eso, tipo, ahora toco la planilla y corrijo eso que hablabas. Bien, genial. Gracias. No, gracias a vos. Está buena la paginita, parece, linda. Está linda, sí. Bueno, gracias. Yo no, Lucas. Cumpliendo con lo que está en la tabla, la página ya estaría, sí, o sea, si tu página cumple con todo lo que pusiste en la tabla, ya está lista para la entrega, ¿no? Sí, efectivamente. Correcto. Gracias. ¿Quién queda? Agus, ¿escalante, hablamos? ¿Cómo venís? ¿Con la paginita? Se conectó y se fue. Acá está. No puedo dar él. Bien, sí, era muy similar a la consulta de Lucas y Rosario. Tendría que tirar commit porque la verdad me estoy colgando con eso. Andá subiendo. Lo que hay. A ver. Está terminando acá cuánto. No, hace 8 horas comité este. Bien. Pero no hay nada de JavaScript. No tan bien. No, 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 por eso. Y me parece que se está un poco. O sea, lo tengo, pero no subo, digamos. No subí. Andá, vayan subiendo luego. Así, cualquier duda, lo que está bueno es que nos podés mandar un mail y decir, acá está, fijate. Claro, tenía una consulta con él. Yo en la planilla puse que en el nav, me parece que puse estadística y jugadores. Sí. Y yo le agregué, tipo, para que hagan clic y también vaya a la página de, no sé, Facebook con él. Bien. Si tenés más cosas, no pasa nada. Tenés que tener, lo que está en la planilla es lo mínimo que tenés que tener. Así que si le agregaste más cosas. Claro, sí. Estamos perfectos. Buenísimo. Bien. ¿Alguna duda más? No, en mi parte no. Bien. Rob, Agus, Juani. No, yo tampoco. Ya, era eso lo demás. Bien. Bueno. Perfecto. Para estar todos en la misma página, estoy compartiendo. ¿Ven el cronograma? Sí. Sí, sí se ve. Bien. Miércoles que viene, entonces se les entrega. La entrega, el último commit que vamos a ver va a ser el miércoles a las 10 de la mañana. A esa hora vamos a bajar el código a nuestras máquinas con Javi para tenerlo y ver, ir mirando el código cuando les preguntemos. La forma de presentación va a ser que lo tienen que mostrar, compartir en la pantalla, como hicieron recién. Y hacernos una demo de cómo es la página. Tipo, bueno, acá, no sé, en esta página tengo este botoncito, voy acá, veo esto y van mostrándonos todo. Y nosotros vamos a ir preguntando, bueno, mostrarnos esto, vamos a ir mirando la planilla de lo que le pedimos o lo que se comprometieron a hacer. Y vamos a ir mirando qué es todo y le vamos a hacer al final de cada presentación preguntas sobre el código, preguntas, che, anda a ver tal cosa. Mostrándome tal otra cosa y así, como para validar que lo hicieron a ustedes. ¿Sí? ¿Alguna duda de eso? Tiene que estar subido a GitHub todo. Esa es la única consideración que tengan porque vamos a ir mirando lo que ustedes nos muestran con el código que tenemos en nuestras máquinas. Sí, está perfecto. Sí, lo toco. Está bien. Perfecto. Buenísimo. Bueno, creo que eso es todo. Pregúntenle al Insta si tienen alguna duda y nos vemos el miércoles que viene para la presentación. Bueno, listo. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. No. 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 No.